¡Gracias por ver el video! ¿En qué tonalidad o qué temble? Algunos nos preguntan, muchos, ¿no? Entonces aquí vamos a revelar muchos detalles, ¿ok? Bueno, este charango está afinado en Fa. La primera cuerda está en Fa. Por supuesto, cuerdas metálicas, ¿ok? La primera cuerda está en Fa. La segunda cuerda está en Si bemol. Y la tercera igual está en Fa. Y la cuarta está en Do sostenida. Y la quinta está en Sol sostenida. Y se toca en La menor, solfeado. Estamos solfeando. Pero la canción ya no es La menor. Si no, estamos tocando en La sostenida. O Si bemol menor, por supuesto. ¿Ok? Ya aprendiste a afinar el charango.